Por favor suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones, gracias. El intérprete puertorriqueño y el más importante exponente del trap latino, Bad Bunny, tuvo que ser ingresado de urgencias en un centro médico en la isla del Encanto, y al mismo tiempo, fue operado de apendicitis este jueves. De acuerdo con el programa de televisión Noticentro de la cadena UAPA, Bad Bunny se encuentra hospitalizado en el Dr. Center de la capital puertorriqueña, al que llegó a las 1.30 de la tarde y donde fue operado una hora más tarde. Según informa El Espacio en las redes sociales, el artista pudo haber sido operado por apendicitis por el Dr. Fernando Rivera y podría permanecer de 4 a 5 días antes de ser dado de alta. La noticia también fue ofrecida por el programa La Comay de la cadena Mega TV y el comediante, actor y locutor local Molusco. Aquí les dejo una parte de su video. Esta es Molusco TV, información de última hora que sale y que rompe aquí desde Puerto Rico para el mundo. Bad Bunny hospitalizado de emergencia y fue operado de emergencia. Una información que rompe aquí en Puerto Rico un programa de televisión que se llama La Comay. Dice, según la información de La Comay, dice que obviamente operan a Bad Bunny de emergencia. La Comay corrobora la información. Bueno, vamos a orar y a esperar a que Bad Bunny salga bien y exitoso en esta operación. Que salga lleno de vida y salud para que continúe su carrera como lo está haciendo. Excelente. Hasta la próxima. Escucha, pana mío, un consejo que en serio te digo, mi pana. Cada día que pasa la leche está más cara que la maricuola. Que salen preñadas de mí, le doy un cito teo y una malta a la maricuola. Cuando quiero andar a César, a la pasola le pongo una minifalda. El mejor al esquilado local, me mata a las mujeres tranquilos. Porque vivo con mi tía y ella tiene dos niños chiquitos. Todavía levanto pesas y respiro abajo del agua. ¡Gracias! ¡Gracias!